Estoy en la parte de atrás del tren. Hace rato había muchísima gente. Hoy es 3 de agosto de 2016 y aquí estamos. Vamos a pasar por un puente que es importante. Ya estamos en el estado de Sinaloa y está súper grande, la verdad. Me agarro todo bravo porque tampoco me da miedo. ¡Me temo a asomlar! No soy muy guía para andarme grabando en estos monasterios. Porque vamos muy rato. Me siento mucha velocidad ahí. Me siento más esto. Me siento más segura. ¿Sí? ¿También se aprecia por aquí? Ah, perfecto. Yo aquí estoy... Eso que está haciendo el señor a mí me da mucho miedo. ¿Por qué? Pues por mensaje. Qué miedo. No, no, no. Fundación policía